Bueno compañeros del grupo, esta es la última entrevista que tenemos por ahora, porque más adelante quizás vamos a tener otras actividades. Así que vamos a tener la última entrevista del año, primero quiero agradecer a Pepino y Caravana, también quiero agradecer a nuestro amigo Cazú por todo el tiempo, así que hoy vamos a tener una bonita entrevista ya que él nos entrevistó a todos nosotros, ahora le toca el turno a Pepino y Caravana. Empezamos la última entrevista del año, así que Pepino y Caravana. Gracias por esta bonita entrevista, mi nombre es Luis Ecuador Delgado Jaramillo, nací en el país de Ecuador, en la actualidad tengo 63 años de vida recién cumplido y gracias Luigi por esta bonita entrevista. Ok, ahora respóndeme esta pregunta, ¿cómo fue que nació el nombre de Pepino y Caravana? Mi nombre artístico, como todo el mundo sabe, yo me llamo Pepino y Caravana lo puse porque el amigo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe cuando yo recién comienzo a hacer el papel de payaso, me llamaba Botoncito, porque mi hermano se llamaba Botoncito, y ahí quedó ese nombre por un año, un año y medio, pero no me gustaba el Botoncito. Y un día se me ocurrió, un día se me ocurrió que cuando, bueno, mi papá murió, muchos años atrás, y dije, ¿por qué no ponerme el nombre en representación de mi padre? Así que como él se llamaba Pepino, yo agarré y me puse Pepino Junior. Todas mis camisetas en esa época decían Pepino, y abajo todo insignia que significaba Junior. Pero nunca me llamaron Pepino Junior, siempre me llamaron como Pepino, y después, como le expliqué, nació el nombre de Pepino y Caravana, a raíz de que me puse a hacer fiestas infantiles Baby Sour. Hola Pepino, ¿cómo estás? Cuéntame un poco de tu trayectoria y en cuántos países has estado. Para comenzar a hablar de mi vida artística, voy a hacer un saludo con un poquito de vino del gato. Les cuento, mi descendencia, yo vengo a ser la segunda generación, y ahí muere, porque mis hijas no son de circo. Empieza la historia con papá y mamá, que ellos eran netamente ecuatorianos, y hicieron un circo muy pequeño, antes que nosotros seamos o estemos en esta vida. Luego hicieron varias giras por Ecuador, pequeño el circo, muy pequeño. Y ahí ya comienza mi mamá con mi papá a procrear los hijos, y yo soy el cuarto de la familia. Primero mi hermana, mi hermano Wilson, Jenny Cooper, mi hermana Chabela que está en Perú, yo vengo a ser el cuarto, mi hermana la quinta y mi otra hermana la sexta. Nada más, nuestra generación. Por parte de mis hermanos aún siguen la vida artística, pero en mi vida mía, yo trunqué la carrera de más generaciones de parte de mi familia, de mis hijas. Ellas no son de circo, no muevan mucho la cámara. Ellas no son de circo, pero yo hasta ahora sigo viviendo en la vida del circo. Yo nací en el 59, imagínese, estamos en el 2022, y todavía sigo trabajando de payaso. He tenido la suerte de empezar de muy joven, gracias a Dios he trabajado. Empecé trabajando en circo grande. La primera vez que yo me pinté era en el circo más grande que había en el Perú en esa época. Y en el África de Fiera, después fue el Magi Circo, de la misma empresa de Don Enrique Basurco. Y ahí entré por mi familia. Mi mamá, mis hermanas ya eran artistas fuertes de la empresa. Y yo como hijo de familia entré a trabajar, por tontear nada más, por llevarle la contra. No es la contra, sino salirme del colegio. Y de ahí me puse a trabajar de payaso. Les cuento, me daba mucha vergüenza la primera vez, porque eran grandes payasos. Los mejores payasos chilenos fueron para esa temporada. Flautín, Farolito, Zapatín, Zapallín, Poroto. En cantidad de payasos que ahorita no me... La familia Ugalde también. Entonces, para mí fue una escuela extraordinaria. Fue en el mejor momento donde yo me agarré de uno, de otro, de otro. Y comencé a aprender, a aprender, a aprender. Lo primero que me mandaron a hacer era aprender a cascar. Luego a llorar, luego a cantar, a llorar. Y luego a reírme. Y de ahí hablar fuerte. Y tuve un profesor, un compañero del circo, que me dijo, mientras tú más fuerte hables, más agudo te va a salir la voz. Y ese que sea tu voz de payaso. No fui hija nunca para sacar una voz de payaso. Por eso, cuando yo hablo de payaso y hablo fuerte, ya me sale la voz de payaso. Entonces, tuve la suerte de trabajar en los circos más grandes de Perú. Luego fui a Ecuador, trabajé en el circo mexicano de Fieras, que era la empresa en esa época más grande que tenía Ecuador. También fui al Huancavilca, Circos Nacionales de Ecuador. Varios circos. Y por último, me enrolé en los Fuentes Gascas por los años 83, ¿no? Que ahí empieza mi etapa con los circos Fuentes Gascas. Y comencé a viajar mucho. A mí me tenían de país en país. Y a mí no me gustaba que me tengan así, porque yo pensé que me tenían para el montón. Y un día, don Martín Fuentes Gascas me dijo, no, me dijo, Jaramillo, si yo te mando a tal circo o mi hermano te pide, es porque tú eres pieza fundamental dentro de la comicidad. La comicidad tuya es muy bonita, muy buena. Y más que todo es transparente y habla fuerte. Y aquí se escucha muy bien cuando tú hablas de lejos. Me decían, no necesitas micrófono, porque si usas micrófono se distorsiona la voz. En cambio, como tú gritabas fuerte, era el personaje apropiado. Por eso te mandamos a la televisión. Por eso haces tú la propaganda del circo. Y eres, para nosotros, la pieza fundamental en la publicidad del circo, en la imagen. Y me la cantó así de esa manera que me alegró bastante. Tuve mucho tiempo trabajando con mi mamá. Viajamos todo lo que es Centroamérica. Venezuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. No llegamos a México nunca. De ahí nos regresábamos para Perú. De ahí hacíamos lo que era Bolivia, Argentina, Chile. Y estos eran los países centrales que yo trabajaba como payaso. De ahí llegué acá a Argentina. Llegué a un circo muy grande. Hicimos Chile en un circo muy grande. Y de aquí, de Chile, por el año 89, regresé a Perú. Ya con mi esposa que estaba embarazada de mi última hija. Y ahí fue que yo dije, me voy para Japón. Y me fui a Japón a trabajar. No como artista, sino como cualquier persona. Aprender una nueva vida. Porque yo nunca había hecho nada fuera del circo. Y aprendí lo que es el circo, de verdad, muy fuerte. Así que de ahí me quedé trabajando como cualquier persona. Como obrero, como trabajador de una empresa de fábrica. Y pasaron los años y regresé. Bueno, y allá en Japón se inició la caravana del payaso de pepino. Entonces allá era muy bueno. Porque yo ganaba 3.800 dólares mensuales. Dentro de lo que era mi trabajo. Y payaso, me ganaba aproximadamente como unos 4.000, 5.000 dólares al mes. Cuando estaba muy bueno. Porque allá se cobraba en dólares. Y pagaba muy bien. Que yo ganaba por una hora o por una presentación. 600 dólares. Y bueno, se terminó la etapa. El tiempo de oro prácticamente en Japón. Y por fuerza mayor yo tuve que regresarme acá a Japón. A Lima, perdón. Y de Lima me vine acá a Chile a probar suerte. A trabajar. Metí mis propagandas en YouTube. Y nace nuevamente pepino y caravana acá en Sudamérica. Abrí brechas. A tocar puertas. Y por la fuerza de mi trabajo. Y estar perseverando en un sitio y en otro. Llegué a... Ahora estoy posicionado con un hombre aquí en Chile. Ya la gente no me contrata porque me ven por el Facebook. Sino porque ya me vieron trabajar. O por recomendaciones. Y eso es muy importante. Eso habla muy bien de la persona. ¿Está bien? Quinta pregunta para nuestro amigo pepino. ¿Cómo fue que combinaste tus shows de circo a fiestas infantiles? ¿Y cómo te sientes? Dirán cada pregunta que me hace pepino o va tomando un vaso más. No, es que me emociono. Y eso es que no tengo mi cigarro. Voy a tener que mandar a comprar. Esta otra pregunta es una pregunta muy interesante porque si tú eres artista de circo. y haces un cambio total, hacer fiestas infantiles, de verdad que es difícil. Igualmente es muy difícil que un payaso que sea de fiestas infantiles y que nunca ha trabajado en un circo y se meta a trabajar, se pierde. Y eso es lo que pasó. Yo por los años 91, 92, recién llegado a Japón, comencé a contar la historia de que yo era payaso, que trabajaba, había trabajado con la Chilindrina, con Don Ramón, con Kiko. Una vez yo hice un mano a mano con Kiko, pero eso fue por fuerza mayor allá en Río de Bamba. Lo que pasa es que a Kiko lo había contratado una empresa y yo fui al coliseo donde se iba a presentar el famoso Kiko y le dije al administrador del espectáculo, del show, que me deje vender la naricita de payaso. Entonces en la cual el señor me dijo, vamos, se le va a cobrar 500 dólares. Le dije, vamos, hagámoslo por 400. Ya dijo, y me fui a vender la naricita, vende narices por todo el coliseo, el coliseo a full, la función de Kiko era las 5, eran las 4 y yo seguía vendiendo, eran las 5 de la tarde y Kiko no llegaba, y eran 5 y media, 6 de la tarde y Kiko no apareció nunca, en esos momentos. Viene el señor que me había dado permiso para yo vender la naricita y me dice, señor, ¿por qué no se va al leccinario un rato para hacer un tiempito ahí hasta que llegue Kiko? Porque no está llegando. Así que yo, bueno, agarré el micrófono, salí, me metí en el escenario y comencé a trabajar. Hacer parte de rutinas que no estaba ni preparada, sino improvisar cosas así, hacer un juego con los niños, y cuando de pronto, hermano, uno va escuchando que ya el artista ya está atrás. Ya se escuchaba el ruido de las personas que iban a anunciarlo a Kiko, y como que tenía que salir del escenario, terminé el show y ya me dieron el visto que salga y salí, y lo anuncian a Kiko, sale Kiko con su bola y todo, con la música, el público ahí llenecito, y Kiko cuando sale, yo pensé que la gente lo iba a recibir con aplauso y alegría, no, al contrario, era puro, puro silbato, pifia, 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 cada vez que Kiko iba a hablar no lo dejaba de hablar, y yo ya para eso me había subido nuevamente arriba a seguir vendiendo la naricita de payaso. Y yo ya, hermano, Kiko se metió, porque el público no lo dejaba hablar. Y estoy vendiendo la naricita y escucho que nuevamente me anuncian pepino nuevamente al escenario, y yo estaba arriba, así que corrí, y de ahí mismo yo comencé a gritar hasta que bajé y todo, comencé, y comencé a hablarle al público, a apaciguar a la gente, a explicarle que Kiko había tenido un contratiempo, y que el avión de la leche no había llegado a tiempo, y cuando él llegó, pues, que a veces los artistas pasamos problemas que a veces la gente no entiende, y que por favor vamos a llamarlo nuevamente para que se lo vamos a recibir con fuerte aplauso. Entonces, allá agarró Kiko, lo anunciaron, y salió, yo me había quedado en el escenario, y yo mismo le di la mano para que pase conmigo, lo dejé ahí, Kiko se quedó trabajando, y yo seguí vendiendo mi nariz de payaso. Bueno, esa es la vida, parte del circo, ¿no? Después que trabajé con él, en los Fuentes Gasca, él era un poco más comunicativo que la chilindrina, la chilindrina era un poco más seria, incluso para tomarse fotos con nosotros, a los artistas no les gustaba, teníamos que pagar. Y en el circo ya nadie quería tomarse fotos con la chilindrina, porque era más al interés del dinero, ¿no? Bueno, el cambio total que uno hace de ser artista de circo, ¿no? A ser artista de circo a la fiesta infantil, para mí, el primer día, yo dije, guau, ¿qué voy a hacer? Si yo ni siquiera ropa de payaso tenía. Compré una para hacer la primera presentación allá en Japón, tuve que comprar una pijama a rayas, me pinté con la pintura de mi esposa, no tenía peluca, no tenía zapatones, me senté incómodo, y salí a trabajar, y dije, guau, ¿qué voy a hacer ahora? Hice unos cuantos chistes, se los juro que fue un éxito rotundo. Ahí mismo me salieron dos contratos para yo trabajar para otra fiesta después, y puse un precio de 600 dólares. ¿Por qué eran 60.000 yenes? 60.000 yenes son prácticamente tres días y medio, cuatro días de trabajo, que cualquiera dice, no, yo lo pago. Pero para acá, Sudamérica, 600 dólares, o para cualquier lado, es bastante dinero. Y comencé a trabajar esas dos fiestas infantiles con la ropa de pijama, y dije, guau, me salieron más contratos, me llamaban todos los días casi para la gente, que ya se había hecho voz que yo era un payaso, y yo dije, voy a mandar a ver mi ropa de payaso a Perú. Mi ropa estaba en Perú, así que llegó mi ropa de trabajo, y ahí nace la caravana del payaso Pepino, porque así me puse Pepino y su caravana. Ya, cuando vengo acá a Chile, yo era Pepino, y siempre he sido caravana, sino que Pepe me dijo, pon en todas las redes sociales Pepino y caravana, porque yo siempre me anunciaba como Pepino nada más. Y al principio fue muy difícil, muy difícil acoplar, así que, gracias a Dios, tengo a mi esposa, que siempre ha sido mi complemento, la persona que me ayuda, la persona que siempre me da fuerza para seguir adelante, y poco a poco uno se va perfeccionando, o se va quedando con eso que le gusta, el payaso y las fiestas infantiles. Hoy en día, gracias a Dios, podríamos decir, de que me siento un payaso, que salgo a trabajar a cualquier fiesta, no estoy, tengo nervios, pero no esos nervios así de aprendices, esos nervios así de, ¡ay! ¿y ahora cómo saldrás? ¿qué dirá la gente? No, 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 yo sé lo que hago, yo sé lo que valgo, yo sé que los chistes que tengo que hacer en cada fiesta, uno ya conoce el público. Así es, la transformación de circo a fiestas infantiles. Así es mi vida, lo hice allá en Japón, y lo sigo haciendo aquí en Chile. ¡Top! ¡Gracias!